¡OLE MINOSA, CHIVERAL INSLA! No sé cómo se llama el juego, después lo voy a dejar en el título, y bueno, me lo compré hace poco, estaba en oferta por 8 dólares, y bueno, vamos a ver qué onda, la verdad está bueno el juego, la puta madre se traba un poco esto, y no entro, bueno, ahí entré, 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 come on, come on, biches, come on, come on, vamos a ver cómo sale, está, está, está bastante bien el juego, ahora tenemos que capturar el pillaje, para matar a los, a los, a los, a los, a los azules, ¿no? Matamos a esos hijos de puta que están ahí, y quemamos todo de la mierda, vamos a quemar acá, y sobre eso lo tiro para allá arriba, ¡ahí está, ahí se quemó todo! Ese, enemigo, me la co... ¡pero te morís! ¡Pero te morís! ¡No, me cago, padre! Se traba un poco esto, Bueno, ahora vamos a ver ahí si no se traba, la puta madre, tengo esos problemas, necesito otro disco duro, por Dios, si no, no voy a poder jugar nunca bien, Chas, chas, te están siguiendo ahí atrás, cuidado, cuidado, pero no corras, hijo de puta, andá y matalo, bueno, ¿qué pasó, what the fuck? Toma, hijo de puta, vamos, 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 Isso va a durar mucho, vamos, 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 vamos WUCH LE AGARES PON THE RUN api, EH right, EH, can't you, honour it, lethal, it's you, ah hey so much No hay nadie... Le pegó el suyo Pelotudo Pelotudo Te morís, pero no te morís mal, hijo de puta Hijo de puta, me pegaste la concha de tu madre No, no, me lo clavó justo, hijo de puta Justo se dio vuelta la concha de su madre Hizo objetivo completado Quema la aldea y mata a los campesinos Mata a 40 campesinos Las cosas van a la lista No hay nadie Próximo objetivo Mueve y abre las puertas de Ríbala ¡Oh, Dios mío! Tenemos que entrar al castillo ese y matar a todos Matar a todo lo que se mueva Una catapulta Una catapulta ¿Cómo hago esto? Ah, mantengo apretado Si, mantengo apretado, vas a una cuchara gigante Dale, dale, dale Y... tiro, ¿no? Para allá No sé ni dónde va a caer eso Me va a venir un tipo acá No, vení por acá No, vení por acá No, ole, estoy por el otro lado No No, hijo de puta Me trituró los huesos No 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 ¿La cabeza? No 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 Bueno Vamos a vender la carne a la carnicería de acá a la vuelta ¡Push! ¡Push! Oh, está todo lleno de cosas ahí Hay que pasar... Creo que hay el tipo acá De la catapulta que me mató Ah, no está, no está, no está Está lleno de arquero, la puta madre Pero no me van a dar, así que... Ayudo, ayudo, dale, yo ayudo Ahora hay que pegarle Oh, oh, ole, gay ¿Se murió? No, no se murió nadie Dale, fuerza, fuerza, empujen Fuerza Que somos tiburones Que somos tiburones Dale, repita conmigo No, no, perdón, sorry Sorry Les puedo pegar a mi compañero, eso es lo malo Le pegue al totajeazo Hay un tipo ahí Vamos, vamos, empuja, empuja Yeah, yeah, fuck Dale, 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 dale Que acá no se están dando cuenta Que estamos llevando un aire para la puerta Dale, dale, que llega No, no, me clavó un... Me clavó una bala del tamaño del pene De gusán betutu Un pene africano gigante Me tiró, la puta madre Un pene africano gigante No veo Allá está el tipo, ¿no? Yo no entiendo por qué después de un tiempo este juego se pone lento Al principio me anda a 60 FPS Después de un rato se pone a 30 No entiendo, what the fuck is that? Oh, oh, se llenó de tipo Ole Vamos, ah Vamos, vamos, vamos Me vamos a perder Me vamos a perder Y me rompieron el orto A espadazo directamente Vamos a cambiarnos No, con la M Vamos ponernos esto La espada gigante Esto y mi escudo gigante Yo soy super pro con esto Push, push Hay que romper la puerta Vamos, vamos 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 allá Dale, dale, dale Vamos, vamos, vamos Push, estamos rompiendo la puerta Dale, dale Vamos, corre Corre, corre Corre Yo pienso que se pone lento porque Hay muchos cadáveres en el pit Se van juntando los cadáveres Y esto no sé si no está muy fuerte para que me voy a cubrir Y ese ahí que está cagando boludo Está cagando ese tipo ahí No, no El sonido Principal Vamos a bajar ahí No, no te trabes No Sonido Ahí guardar Ahí está Ese tipo Está haciendo sus necesidades ahí Ah, eso es mío Yo re loco ahí No, me clavó la cabeza Lo maté boludo No, no No, no No, no, no No, no, no Un re quilombo se hizo ahí No Ve, se llena de cuerpos el pit Y se pone lento No, eh, que tiran, que tiran, que tiran aceite La concha, su madre Ya voy, compañero Ya voy, ya voy Ya voy Falta poco, falta poco Please Ah, rompieron la puerta Rompieron la puerta Grande, mis valientes ¡Grande! Para aparecer más adelante Ahí está ¿Cómo? Ahí está Ahí voy a aparecer adelante Oh, qué groso que soy Tenemos que matar Ah, tenemos que matar al rey ahora Ah, está Tarea muy fácil Ese ¿Qué tiene, boludo? Es negro Es negro Es negro ese tipo ¡Ey, ey, ey! Cuidado, cuidado Cuidado, idiota Está regalando paliza pa' todo It's free, dice Espadazo, it's free Oh No, no Las balitas Oh Creo que tengo Ah, escudo Tengo, escudo Tenemos que matar al rey No, no No, no No, no No, no No, no 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 Dale Pero, boludo Me estás dando Me estás cogiendo De atrás, boludo De todos lados Pero ¡Peró, pará, pelotudo! Que soy tuyo ¡La concha de tu madre! No Pero El otroопelotudo me estaba cogiendo de atrás y era mío ¡Qué pedazo de idiota! ¡La concha de su madre, pelotudo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!